para ganar el match y luego practicar un poco más aquí en che 24 porque estoy excesivamente lento bueno aquí creo que me quedo muy bien cabello a 5 nuevamente vale en la apertura bueno eso no es novedad eso está en las partidas lentas me pasa y ahora que jugar acá no me gusta mi posición nada e4 no que hacer acá no vamos a hacer esto por lo menos jugar rápido bien mira que cabello de 5 no me está preocupando por una tontería bueno aquí de repente quedé bien sin querer sin querer que bueno ahora el alfil n1 es una máquina igual no estoy muy seguro si puede aprovecharlo ahora va a comer en a3 ese peón yo no quería perderlo y ahora como presionar acá bueno no puedo dar el alfil de a1 eso y ahora irme acá dama por e2 e7 por f1 dama por e2 y no tengo nada voy a tener f6 dama f4 y comer en f6 pero eso no no creo que de mucho si cambio dama quizás tengo más chance de ganar no quiero tablas ahora agarra la columna tengo la pareja de alfiles vamos a hacer el alfil de 4 bueno por lo menos conseguí algo e4 dama c3 bueno este final no suele ser tan fácil pero aquí ya se está equivocando mortas torre de 8 ahí me colgué muy mal que colgada entonces muy mal vamos a ver si le puedo atrapar el caballo no tiene pinta más pinta tiene que me vaya a dar un doblete que mal jugué esta partida otra vez bueno después diciendo oportunidades bueno voy a atracarlo a intentar espero que no me salga mal el intento por aquí 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 no tú no me quisiste aceptar tablas en el final de dama yo no te puedo aceptar tablas lo siento mortas y vamos a hacerte esta para que te duela un poquito más discúlpenme pero estuve viendo en el match anterior que pepe también lo intentaba así que por qué no intentarlo ya bueno 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 no 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 no